Oh, tenia un ¡Apúrate! ¡Oh, me cago! ¡No, me cago! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Uy, el Trynda nunca ocupo su ulti! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, la wea pesto! ¿Qué pasó, weón? ¿Pero qué? ¿Qué pasó, weón? Se le hable flechó la ultima carta ¡No te creo, weón! Se asusté, weón Se hace reflejó la weón ¡Ay, buena! ¡Warp! ¡Bajo Fist! ¡Bajo Fist! ¡Warp! ¡Bajo Fist! ¡Ahí va! ¡Déjenme pensar que es Worf! Sí, porque flechó ¿Tú flechaste? ¿Tú flechaste? Ehhh... ¡No, él! ¿Tú flechaste? No, no, no! ¡No, hijo de él, weón! ¡No, jalad! ¡Muy, Baby! ¡Muy, Trin! ¡Ya, ya está, le seguí todo el amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame el azul! ¡Ja, ja, ja! ¿ Detiene esta mano? el jeap el jeap puyó de aquí de aquí a cá y cuando llegaste ahí cossol estáseальном acá si que lo sabía que hacer se recalley distress se empezó a disparar la gpas worship no